¡Ave María! ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? No me niegues, no me niegues, no me niegues ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Si andaba con un maestro pelú ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Tanto sabía que era un como se y el como sabes tú Touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it Turf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it Name it, read it, tune it, print it, can it, send it, fax, rename it Touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it Tecnologic, 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 Tecnologic Music When we play the carnaval, we play the best of all When we play the carnaval, tocamos este ritmo sabroso When we play the carnaval, we play the best of all Esta música, alegría, llevamos pa' todo el mundo When we play the carnaval, we play the best of all If you're ready to get on the floor, vengan a hacer, vengan a bailar When we play the carnaval, we play the best of all Like a goose Sing Ay, 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 ay When we play the carnaval, we play the best of all When we play the carnaval, we play the best of all When we play the carnaval, we play the best of all Here we play the best of all We play the best of all In the meantime, we play la gloria We play the best of all So, I got up, drag messages Hear that horn Rabuh